Muy buenos días a todos. Saludo y doy la bienvenida a los representantes populares al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado, a los compañeros periodistas vigente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, académicos, al director de la Facultad de Derecho, al abogado general, al director de la Facultad de Economía, aquí presentes estudiantes y periodistas que participan en esta actividad. Para mí es un gran gusto poder abrir el espacio de nuestra máxima Casa de Estudios al debate plural, porque he de compartirles que a esta mesa fueron invitados representantes de todas las expresiones políticas y espero que se incorporen en el transcurso de la mañana, porque esta debe ser una característica de nuestra universidad, el espacio abierto, el espacio plural, en donde tengan cabida todas las expresiones ideológicas y políticas en un marco de respeto, en un marco de diálogo civilizado, de aliento al debate público sobre los asuntos que son centrales para la vida colectiva. Y nuestra universidad debe convertirse, pues, en referente de apertura, en referente de ser un actor que participa de manera muy contundente en los procesos de democratización de nuestro país y, desde luego, de nuestra querida Oaxaca. Este día es particularmente importante para la universidad, porque el día de hoy, pero del 24 de agosto del año 1971, se dio el reconocimiento de la autonomía. El día de hoy estamos conmemorando 47 años de la autonomía y qué mejor celebración que con un espacio de apertura a la libertad de expresión. La libertad de expresión como uno de los baluartes que deben caracterizar la formación de nuestros estudiantes y, desde luego, como referente de nuestra universidad hacia la sociedad. El tema que convoca el día de hoy, que tiene que ver con el análisis de la situación política, del tema educativo y del papel de los medios de comunicación, es central para el trabajo que tenemos que emprender. Se trata de colocar coordenadas amplias al debate, no quedarnos únicamente con asuntos reducidos a intrigas de carácter político puntual, sino que procuremos en todo momento identificar el rumbo, hacia dónde vamos como país, hacia dónde vamos como Estado, como colectividad, cuál es el peso, cuál es el papel y, sobre todo, la responsabilidad que tienen nuestros representantes populares. Cuál es el papel y la responsabilidad que juegan en esta etapa los medios de comunicación, los periodistas. Porque es claro que en los procesos de democratización es importante siempre que la ciudadanía disponga de información precisa, de información oportuna y objetiva, de análisis de fondo, para poder comprender el nuevo escenario, para que, así como respaldar una decisión en un momento político electoral, esto no se quede únicamente allí en haber depositado un voto, sino que esto permita la configuración ciudadana de lo que sigue. ¿Cuál es el seguimiento ciudadano a esa decisión que se tomó el primero de julio? Estas son, pues, las coordenadas sobre las que considero podríamos ubicar el debate. Y, además, importante decirlo, entrando, digamos, al tema educativo, el interés del gobierno federal electo de que nuestra universidad se convierta también en un espacio de debate, de recuperación, de aportaciones de los distintos actores de la sociedad, de esa convocatoria que tiene para que nuestra institución sea sede del Foro Estatal de Educación, de esa convocatoria a la pluralidad, de esa convocatoria al diálogo civilizado, que no puede quedar reducida, desde luego, a un momento muy puntual, lo que significa el día 29 de octubre, el espacio, alguna sede universitaria, sino como un acontecimiento muy puntual, nos constituye en actores con carácter participativo, el que nos deja. De la misma manera como podríamos considerar que el primero de julio se tomó una decisión mayoritaria y que podemos ser convocados como ciudadanos a foros, a debates, pero no solamente qué queda y cuál es la responsabilidad de las nuevas autoridades, de la nueva representación ante el Congreso, sino también qué le deja a los ciudadanos, qué le deja a las ciudadanas. Esta experiencia, considero, es histórica para el país y eso nos alienta como universidad a abrir estos espacios que son importantes en términos formativos para nuestros estudiantes. Insisto una vez más, la UAPO no solamente está pendiente de la formación de calidad de sus profesionistas en las distintas disciplinas de abogados, contadores, médicos, odontólogos, sociólogos, sino sobre todo de generaciones de ciudadanas y ciudadanos que tengan corresponsabilidad, que sean demandantes de información objetiva, que puedan identificar aquello que es rumor o especulación o una falsa noticia, que puedan digerir, que puedan interpretar y ante todo insistir en algo. Nuestra universidad no puede perder el sentido crítico y humanista que la caracteriza. Considero pues que este escenario, que este momento, que este debate a que se ha convocado de manera conjunta con la Asociación de Periodistas de Oaxaca, es una extraordinaria oportunidad para celebrar nuestros 47 años de ser Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Enhorabuena y celebro este espacio. Gracias. Gracias, señor doctor. Entonces, ahora pues empezamos la dinámica. Vamos a ceder el uso de la palabra a los investigadores, y a los periodistas para que hagan una formulación de planteamientos y de preguntas que posteriormente serán respondidas por los legisladores electos. Entonces, podemos empezar con el tema educativo. Cedo la palabra al maestro Samay. Gracias, buenos días a todos. Gracias, señor doctor, por esta invitación. Desde luego a toda la universidad por esta oportunidad de estar acá con ustedes y hacer algunas reflexiones respecto a la educación. Nos dieron cinco minutos por intervención, así que voy a necesariamente tener que ser breve, aunque trataré de ser específico. Creo que desde Oaxaca hay algunos problemas que son prioritarios, lo que no quiere decir que no haya otros problemas que también sean de interés y sobre todo muy importantes, pero hay algunos que son prioritarios y voy a mencionarlos. el primero tiene que ver con la educación indígena. La educación indígena, por decirlo menos, está prácticamente abandonada. Aunque en los discursos políticos se sigue reivindicando aquello de las culturas, los pueblos originarios, en los hechos, la escuela tanto preescolar, primaria, indígena y los proyectos que hay de secundaria indígena están en el abandono. En ese aspecto, no sólo urge planteamientos pedagógicos que los hay, lo que necesitamos es definir una política específica y fuentes de financiamiento y reorientación de las fuentes de financiamiento etiquetadas para la educación indígena. Eso es importante. El otro tema que me parece a mí fundamental es la atención al rezago educativo en educación obligatoria, que en un año más, si no estoy mal en las fechas, incluirá el bachillerato. Aquí tenemos un fenómeno interesante. Por un lado, el ampliar la educación obligatoria, por ejemplo, que pasó de la primaria a la secundaria, después preescolar y recientemente el bachillerato, produce primero la sensación de un gran logro, pero de lo que no nos damos cuenta es que cuando se hace obligatorio un nivel de educación, se incrementa automáticamente lo que percibimos o lo que se contabiliza como rezago educativo. Oaxaca, con la educación básica, tiene ya un enorme rezago educativo. si esta administración no aumenta el promedio de escolaridad cuando menos en un grado, que ya se le está pasando el tiempo, no habrá cubierto con su tarea. ¿Por qué? Porque la población en Oaxaca está envejeciendo. Ya para el 2030 se van a empezar a sentir los efectos y en el 2040 ya no se va a poder detener. Dirán algunos, bueno, falta mucho tiempo. No, no falta mucho tiempo. porque el rezago es enorme y se tiene que empezar a atacar ahora. Y eso es muy importante. Tiene que ver con dos frentes. El frente externo que tiene que ver con fortalecer la exigibilidad y a lo mejor hasta la judicialización del derecho a la educación. Creo que es una tarea sobre la que se tiene que reflexionar y se tiene que actuar. En un primer momento darle los instrumentos a la población para que pueda ser exigible su derecho a la educación y quizás después judicializar ese derecho, poder demandar al Estado como se hace en otros países. Entonces, bueno, esto es solo una mención de lo que se puede hacer en la educación básica con relación al rezago. Luego está el problema del que no voy a apuntar mucho porque allí no soy experto de la educación superior en el aspecto del subsistema de investigación científica y tecnológica. Nuestro subsistema de investigación científica y tecnológica está prácticamente desmantelado. Lo han desmantelado, o sea, no es que se haya desmantelado solito, lo han desmantelado con las políticas que se han instrumentado. Un ejemplo, señores diputados, es que Oaxaca no tiene ley de ciencia y tecnología. ¿Por qué? No lo sé. O sea, no solo son los marcos regulatorios, también es el problema de la inversión. Ya no hablemos de la docencia, el rector mencionó, bueno, lo han dicho cada vez que puedo decir el rector, la universidad vive una situación delicada, producto de las estructuras a lo mejor de la propia universidad, pero también es producto del abandono de los gobiernos federal y estatal que han dejado que los conflictos interuniversitarios se descompongan. Yo no sé si a propósito por desinterés o por lo que ustedes quieran, pero el hecho es que acá en la Universidad de Oaxaca vivió momentos difíciles que no lograron sacar adelante lo que se quería, al contrario, sumieron a la universidad en situaciones más complicadas todavía, que todavía se siente se siente esa inercia. Entonces, es urgente, a lo mejor es bueno hacer nuevas universidades, pero es mejor fortalecer las que ya están y sobre todo atender la materia de desarrollo científico y tecnológico. Y para terminar, aunque no son todos los problemas importantes y son para mí los prioritarios, el marco de la relación Estado-Federación es de una confusión tremenda. No sabemos ya si es un sistema descentralizado, desconcentrado, reconcentrado, no lo sabemos. La confusión es ahí tremenda, hay que normar eso, hay que clarificar eso, aquellos, esos conceptos de patrón sustituto que se inventaron por la idea y gracias a quién sabe quién, me parece a mí francamente un absurdo, entonces se tiene que establecer con claridad, si es un sistema descentralizado entonces los recursos deben estar en el gobierno del Estado y deben haber reglas claras para la asignación proactiva de esos recursos, no como premio o como castigo. O sea, había indicios ya desde, perdón, si me paso una visa, había ya al principio en los años 80 intentos de hacer un verdadero sistema descentralizado en el que los Estados y la Federación pudieran dialogar en los mismos términos, por eso surge lo que ahora es el INEGIS, para tener cifras básicas sobre las cuales discutir, y después el Sistema Nacional de Planeación que terminó por desecharse y ya con el presidente Carlos Salinas de Cortari se reconcentra toda la política aunque se mantiene la forma, como ya mencioné, de un Estado o de aparatos administrativos estatales descentralizados, pero eso se pone muy en duda, hay suficientes elementos como decir, eso no es cierto, no funciona así, en la realidad funciona de otra manera, en Oaxaca por ejemplo y hablando nada más de los recursos de esta educación básica, el presupuesto de Oaxaca después del 2015 se incrementó considerablemente, hay, al menos hasta donde yo tengo información, un excedente de horas plaza y de plazas de jornada en el sistema de administración del instituto, pero nadie sabe nada de esas plazas, ¿qué pasó con esas plazas? Cuando la sección 22 exige la auditoría al tiempo se le olvida precisar en qué y es necesario virtualizar, es decir, queremos que se audite esto, esto y esto porque le afecta al servicio educativo y tenemos que ver cómo esas plazas se están usando porque esas plazas ya tienen tiempo ahí, ¿qué está pasando con ellas? No lo sé, falta transparencia, pero ¿quién asigna? ¿Quién decide que se manden o no se manden esos recursos? Pues el gobierno federal porque con la reforma educativa los gobiernos de los estados ya casi no tienen que ver con la programación y la presupuestación, se limitan a copiar los programas operativos anuales de cada año o la programación detallada de cada año porque aquí hay otro problema, esta falta de comunicación con la sección 22, con los maestros pues más que con la sección 22 con los maestros no permite que fluya la administración y menos la comunicación entre los trabajadores de la educación y su administración. Entonces, ¿cómo están, por ejemplo, distribuidos recursos humanos en las escuelas? No se sabe. No se sabe. La Secretaría de Educación Pública está pagando a ciegas. Esto no es ningún secreto. Lo que no me, lo que me parece extraño es que en los congresos ni se mencione el tema. ¿Por qué? No lo sé. Dejo ahí la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. que creemos es donde se puede dar una serie de ideas, planteamientos que nos permitan a dilucidar lo que viene para Oaxaca. Comentando con los organizadores, decían que podíamos tener los cinco minutos o tener el derecho o tener el derecho de los diez minutos por la amplitud de lo que voy a plantear. Voy a hacer uso de los diez minutos. Adelante. Miren, antes y el primero de julio se dio un fenómeno político-social interesante en el país. Y los resultados del primero de julio están a la vista. más de 30 millones de votos para una oferta política. Más del 53% de la votación total para Morena y su candidato presidencial. Y en el transcurso de la pre-campaña y campaña se hicieron planteamientos de toda índole que después del triunfo del primero de julio los despertaron sembrar grandes expectativas. Hoy la gran interrogante es qué va a pasar o qué se puede plantear en ese contexto en ese escenario en el plano nacional y cómo resuena o cómo sería caja de resonancia en Guajara. En el plano educativo se comenta hasta hoy discursivamente que se va a aprobar la reforma educativa y que estaríamos en la antesala bien de una nueva reforma o de una consulta para un acuerdo nacional para la educación o bien un híbrido que intente rescatar lo mejor de la anterior reforma y agregándole nuevos planteamientos para trazar la ruta educativa. Ahora esto va a impactar en la reconfiguración de un nuevo escenario en nuestra entidad la respuesta es sí y no sí en tanto cómo se replantean nuevos paradigmas para insertarse en el Estado y no en tanto a que las cosas no se profundicen para hacer grandes cambios y prevalezca el mismo estatus quo. Ese es el gran dilema que nosotros hoy tenemos en el caso de Oaxaca. Ahora ya en el concreto real como decía aquí Samael en planteamientos ya concretos en el caso específico de nuestro Estado ¿cómo le entramos? ¿cómo entendemos el escenario nacional de lo que está pasando? ¿cómo desglosamos las expectativas que se plantearon en términos educativos y cómo intentamos aterrizarlo para que se materialicen en el concreto real en el Estado? Y en ese tenor yo visualizo tres polos tres momentos y por supuesto tres ejes donde se deben articular acciones concretas. Por un lado está la sección veintidós el movimiento magisterial de los maestros de Oaxaca el otro polo es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el otro polo es el marco legislativo es la parte de 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 la Cámara de Diputados que por cierto si hacemos un agotepronto hoy un análisis de cómo está configurada la Cámara de Diputados evidentemente se palpa ya una mayoría creo que ya calificada de un partido político que puede incluso darnos elementos de análisis para ver qué ruta puede tomar ese Estado en materia educativa. Desclocemos los tres polos en la parte educativa en la parte legislativa a mí me parece que los legisladores próximos a asumir sus funciones deben de analizar a conciencia la ley estatal de educación porque en los últimos cuatro o cinco años se hizo un merecateño un híbrido que armoniza la ley estatal con la federal y las tres leyes reglamentarias y al final se generó allí un desconcierto legislativo que a mí se me hace incluso mucho más clara la del 95 la ley estatal del 95 con una ruta a bilingüe intercultural por decirlo pero debe ir aparejado la revisión y análisis y de ser posible la instrumentación de una nueva ley estatal debe ir aparejada con lo secundario que es el reglamento interno que regula la vida del instituto estatal de educación porque ahí también está una parte esencial si es que queremos reordenar muchas cosas y en el instituto en el segundo polo en el instituto bueno ya el tema antecedió ya tocaba algunos puntos claroscuros que se dan en el instituto producto de una opacidad tremenda en muchos trámites en muchas cosas que se hacen en el instituto complicidades que se dan interactuando al seno de ese instituto vicios históricos que se han ido generando nombramientos de titulares en turno a cargo del instituto que se dan más por coyuntura X o por alguna relación política más que por un respeto a un perfil educativo que responda a expectativas muy específicas de tal suerte que si se requiere poner énfasis y atención en lo que está pasando en el instituto y me parece que un primer paso para saber el tamaño del balance de lo que pasa en el instituto es la instrumentación de una efectiva de una real e integral aplicación de una auditoría que nos permite saber el tamaño de los recursos que fluyen en el instituto tanto los de orden federal como las aportaciones estatales y en función de eso también ver las grandes correcciones que se tienen que instrumentar y el tercer polo que tiene que ver con la sección 22 yo he escuchado en los medios en la opinión pública en los padres de familia que recurrentemente cuando se volteó uno de los ojos a los indicadores educativos de Oaxaca el primer responsable al que hay que recurrir y al que hay que ponerle responsabilidades inmediatas es al magisterio y en la sección 22 y nosotros decimos que de manera autocrítica sí hay una cuota alta de responsabilidad que tiene que sumir el movimiento magisterial pero no es nada más no son nada más y deben ser nada más los chinos espectadores de esta sección tiene que ver también con el accionar del ejecutivo en el instituto estatal de educación y tiene que ver también con la responsabilidad de los próximos legisladores en el que hacer en la cámara de dictados y tiene que ver también con la responsabilidad de toda la sociedad pero sí regresando al polo de la sección 22 sí hay una gran responsabilidad que tenemos que asumir de manera autocrítica y ahí me parece que los maestros están obligados de ya de ya yo creo que no hay más espera están obligados a de ya a asumir en lo inmediato un proceso refundacional del movimiento magisterial un planteamiento de repensar de lo que es el movimiento para estar este trazando este nuevos momentos de este movimiento nuevos paradigmas del nuevo movimiento porque también al interior hay claroscuros al interior también hay este excesos hay un abuso de las tácticas de lucha que hemos asumido para conseguir nuestros planteamientos y por lo tanto es necesario que los maestros nos creemos en un proceso que nos permita aterrizar en un proceso refundacional mismo del movimiento entonces a mí me parece que si logramos en el ámbito de esos tres polos definir las tareas y hechos concretos que nos permita trabajar en esos tres polos creo creo que sí estaremos en la posibilidad de ver con otra óptica el tema de la educación básica efectivamente hoy por hoy son en términos de rezago de los más indicadores por eso estamos en los primeros lugares junto con gracias gracias maestro claudio flores osorio ahora ahora damos la palabra a los periodistas el compañero cuauhtémoc blas dirigente de la asociación de periodistas de oaxaca luego está la compañera cuadrupe tomás directora del portal de noticias cuadratín de la agencia cuadratín y el periodista adrián ortiz romero vamos adelante muy buenos días gracias a la universidad por esta acogida señor rector muchas gracias por este trabajo conjunto que sin duda tiene que hacerse más a menudo para discutir estos grandes problemas estatales aprovechar esta coyuntura histórica en donde se plantean cambios yo soy de los que opinan que hay que creérsela que pueden hacerse los cambios seguramente falta a veces vemos a los mismos políticos en los puestos en los cargos que van a ocupar y uno dice bueno con estos mismos se van a poder hacer los cambios pero también vemos a nuevos algunos de los cuales están aquí por cierto y este y que le agradecemos que estén porque son quienes seguramente y quienes seguramente se podrá apoyar la sociedad que tiene estos cambios y ellos apoyarse en esa parte de la sociedad si es que también buscan avanzar en esta en la superación de los grandes problemas estatales que empiezan sin duda por la cuestión educativa Juárez decía que gobernar era educar así concebía el ejercicio de gobierno y era su principal preocupación como dejó establecido en todos sus escritos más importantes yo escribí yo escribí algo que me tomará unos siete minutos para puntualizar sobre temas que hay que dar con datos duros a realidades que sean de verdad realidades yo creo que hay que dejar de lado los discursos ideológicos que están por encima de la realidad la superestructura dirían los clásicos y hay que atender las cuestiones de la realidad concreta escribí algo que se llama debilidades del PT o precisamente ahora que están echando abajo seguramente así será porque fue un planteamiento central de campaña del candidato ganador o la reforma educativa con qué se va a suplir también había que echar abajo el PT o reforzarlo yo creo que necesitamos analizar estas cuestiones yo he analizado estas estas cúmulo de páginas y esto es lo que lo que escribí debilidades del PT lo que en el plan para la transformación de la educación de Oaxaca PT sostiene el magisterio oaxaqueño como manifiesto de avanzada de una educación con base en la comunalidad es precisamente su debilidad pues ni cualitativa ni cuantitativamente la sostiene su plan que no es plan que es más bien un manifiesto por ejemplo más que hacer una revisión del estado del arte de hacer una introducción sostenida con antecedentes y teorías de la educación recopilaron sus posturas localistas y las plasmaron para qué querrían teoría y academia si tienen lo que llaman saberes populares PT o debilidad cualitativa entre comillas es cita del PT el PT es un conjunto de conocimientos y saberes populares y o comunitarios que se encuentran establecidos y a la vez en refutación por reglas y normas que limiten y capacitan a identidades determinadas construidas históricamente y organizadas socialmente es la página 5 del documento que está en el portal de la sección 22 en lo sucesivo las páginas que cite serán de este documento repiten hasta el cansancio su bondad comunitaria añoran al Oaxaca autonomista de la vieja historia cuando el estado declaraba su independencia ahora sería una autonomía sui generis pues esperan sostenerla con recursos federales se nota en la diferente redacción de quienes juntaron sus escritos para lograr este singular documento su intención de mostrar a Oaxaca como una entidad fuera de serie una ínsula especializa de especial dísima índole para que la federación comprenda que deben seguirla sosteniendo que la sed provea siempre de los 22.522 millones de pesos que se destina acá el gasto educativo sin que se revise o se entere de la suerte de esos recursos administrados como hasta 2005 por un yepo dominado 2015 perdón por un yepo dominado por profesores sindicalistas funcionarios nombrados por la sección 22 lo que están en busca de restaurar sin más sostén que en sus saberes inéditos y algunos libros como la pedagogía de Paulo Freire y teoría de la educación de Adriana Puigros de los años 70 del siglo pasado no dejan lugar para la crítica como cómo discutir este nuevo saber en el que además proponen como referente hacia la ruta educativa de México página 32 enfoque comunitario crítico es una cita también este enfoque tiene como eje central la recuperación y articulación de los saberes comunitarios para construir los currículos escolares que den sentido y significado al proceso formativo de los niños jóvenes y adultos del estado página 22 y en este mismo argumento se oponen a ser evaluados si no es como ellos establecen entre comillas generar una cultura de evaluación a partir de las características sociales y culturales de los pueblos de Oaxaca una evaluación evidentemente hecha especialmente para Oaxaca presiden del conocimiento científico y tecnológico aquí también no solo en la ley estatal no solo en el Congreso del Estado es insólita esta propuesta de hacer su transformación educativa con recursos del pasado nunca mencionan las nuevas herramientas del conocimiento la computación la informática el internet eso no va con la revolución comunal no aluden al conocimiento científico y tecnológico Margarita Nolasco en su ensayo el indio no es un problema racial sostiene que el indio vive en una situación colonial de la que debe salir mediante algunos cambios la incorporación de tecnologías avanzadas y una ideología de la producción para que la lengua y la cultura no sean mecanismos que conserven la situación colonial sino fuerzas sociales que ayuden a romper Oaxaca textos de su historia peteo debilidad cuantitativa si lo anterior señala la debilidad de los argumentos del peteo en términos cualitativos los cuantitativos no son menos en resumen en el resumen del peteo presentado por la 22 y gobierno de Oaxaca en enero de 2012 para justificar su oposición a hacer cambios en educación falseaban los datos poblacionales decían entre comillas Oaxaca con dos millones de hablantes de lengua indígena donde una vasta composición étnica pinta el mosaico geográfico de una grandeza sociocultural cierran comillas sí pero la fuente de esos dos millones de indígenas en Oaxaca no era el INEGI sino el portal de datos y paz punto oro mismo que al buscar en internet no aparece en el resumen del peteo de noviembre de 2013 el original consta de un mil ochocientos cuartillas ya usan los datos de INEGI de un millón ciento sesenta y cinco mil ciento ochenta y tres ochenta y seis habitantes indígenas pero sin mencionar la proporción de este número de población ni el total estatal de tres millones cuatrocientos cinco mil noces noventa habitantes según el censo de dos mil diez no son pues dos millones de indígenas en el estado ni siquiera la mitad de la población sino el treinta y cuatro por ciento si las dos terceras partes de la entidad no se inscriben en la comunalidad o multiculturalidad indigenista en que tendenciosamente se quiere situar a todo el estado otro dato duro de INEGI debilita más esa postura de cada cien personas que declararon hablar alguna lengua indígena sólo catorce no hablan español http cuéntame INEGI punto do un estudio llamado censo de lenguas publicado en dos mil cuatro por el YEPO concluye que sólo el cero punto ochenta y seis por ciento de los niños de primaria son monolingües en lengua indígena con estos datos duros uno puede ver que se sobredimensionan en la problemática de la educación indígena de tal manera que quizá habría que ajustar estos números darles su debida proporción o discutir si no creemos en los datos del Instituto Nacional de INEGI entonces de las otras dos terceras partes de la población las ciudades grandes y medias donde habita la mayoría de oaxaqueños quien hará un plan para ellas quedará desatendida o tendrá que volverse comunal echando sus pasos hacia atrás hacia un pasado que incluso ni siquiera sus ancestros vivieron Tustepéz Salina Cruz la mayoría ciudades grandes y nuevas hay sin duda elementos de organización social valiosos en los pueblos pero defender a ultranza esas costumbres es condenar a las comunidades al atraso a sobrevivir en una dinámica regida por anquilosadas instituciones creadas para la sujeción por la iglesia durante la colonia que tienen a esas poblaciones en conflictos permanentes y hasta en manos de caciques y nuevos grupos de poder y con estas muy endebles bases el magisterio oaxaqueño construyó su propuesta de ley estatal ese es el fondo del argumento que los líderes del magisterio de las entes grimen desde Oaxaca lo que hallaron a la mano para tener con que oponerse a cambios y reformas y seguir en el mejor de los casos igual gracias gracias compañero Cuauhtémoc tenemos ahora la palabra a la compañera Lupita Tomás muchas gracias rector muy buenos días gracias por recibirnos en este recinto Claudio profesor Sade Samael creo que es una muy buena mensa le comentaba yo a Cuauhtémoc que está aquí con los nuevos legisladores ahora en otro escenario rector habló un tema de institución interesante yo había preparado la participación para el bloque de medios pero bueno creo que hablando del tema está vinculado si hay una vinculación entre medios de comunicación entre las políticas públicas entre lo que es el tema de las nuevas legislaciones y demás y bueno yo iniciaría no tanto como un reclamo directo a quienes participan en esta mesa pero si para que lo lleven a quienes tienen ustedes pues cercanía porque de inicio yo debo decir que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y lo hemos comentado en privado también en algunas pláticas es una de las organizaciones que más viola los derechos de los periodistas en Oaxaca de la mayoría de las movilizaciones que si se les da voz porque de hecho cada vez que convocan a una movilización la prensa está presente en todas estas manifestaciones lo que nosotros recibimos es un ataque constante es un ataque permanente son ataques que se han ido documentando pero que desafortunadamente nunca han llegado a nada o sea podemos nosotros documentar desde pérdida de equipos hasta señalamientos que van ya en un aspecto más pues ideológico consigo yo por este esquema que tienen de pensar que los medios de comunicación los atacan yo he considerado irascible la postura de la coordinadora nacional en algunos casos en el que se o sea bueno como cuestionar el tema de los medios de comunicación en todos sus aspectos y lo decía el rector al inicio de este foro pues bueno procura también hacer esa crítica yo creo que es la prensa sin crítica aun cuando se tome de alguna manera como ataque no es un ataque se ha visto una debacle en el tema de los esquemas que ha tenido la sección 22 en muchas ocasiones lo hemos visto y bueno esto va de la mano porque porque se ha pedido ya a los legisladores de muchas formas que se haga una que se haga énfasis en el tema de la violencia en contra de los periodistas para que se legisle y se refuerce más el tema de esto pero cuando son poderes fácticos y cuando nosotros nos enfrentamos a que una negociación política puede más que un ataque a un compañero que está en los medios nosotros estamos en una asimetría que no hemos podido pues definir la otra parte que también me parece importante y lo comentábamos con Cuauhtémoc es esa vinculación de la universidad la universidad pública ¿por qué? porque en Oaxaca específicamente no sé en otras entidades pero en Oaxaca el tema de la prensa y la formación de comunicadores ha estado optada por grupos fácticos también que han tenido espacios en universidades privadas que han tenido escenarios o han utilizado el tema de la educación y la academia para hacer un sesgo que no es el de la prensa o sea en este aspecto también creo que la universidad y bueno lo hago ahora como una petición general que hemos comentado con la APO con algunas otras y en algún momento le comentamos a usted rector que pudiera ampliar la oferta académica para la actualización de los medios de comunicación la profesionalización creo que son tres aspectos importantes o sea sin educación no vamos a avanzar en un escenario más crítico no tenemos profesionales de la comunicación sí que salen siendo críticos pero que van en contra de los mismos medios de comunicación y lo hemos visto y por el otro lado este tipo de grupos como yo comento en el caso de la coordinadora pues bueno no estamos en contra de la coordinadora creo que la prensa ha sido una de las principales acompañamientos que ha dado a este movimiento pero quienes han estado en los últimos 12 años tal vez cubriendo este tema del magisterio pues sí han devenido en agresiones constantes antes sí había un diálogo permanente un diálogo abierto el respeto a la crítica que yo creo que es parte de lo que se aprende de la profesión y de lo que están enseñando todo esto vinculado hará una mejor sociedad lo que estamos buscando nosotros es reforzar ese pensamiento crítico pero no solamente con esa visión de dos medios grandes de televisión que es un poco lo que se piensa y que con base en eso se tiene la referencia no, no, no Bajaca no es nada y tan no es así que también la sección 22 ha abierto espacios de radio en diferentes comunidades cuestionada o no con un enfoque de cuestión ideológica porque esa es la otra parte que debemos aprender a diferenciar en el tema y a los legisladores que están aquí presentes y quienes van a ver en su momento estos temas yo sí les pediría hacer esa diferenciación en lo que respecta a los medios que están legalmente establecidos y a los que han estado abriendo brechas sí pero de una pues de una forma ideológica que no corresponde a un trabajo de informar sino de ideologizar y de estar pues incluso sometiendo a una idea que va en detrimento también de los medios de comunicación o sea el tema es la premisa del respeto y que esto parta incluso si se vincula con la academia pues para hacerles entender que no la prensa no es enemiga ni de la sociedad ni de las organizaciones y bueno que también está buscando una forma de cómo hacer que se fortalezca esta presencia que se reduzcan las violaciones desgraciadamente tenemos en Oaxaca el recuento de un saldo rojo estamos teniendo en el haber crímenes y asesinatos y todo eso ha sido totalmente omiso por parte de las autoridades y a eso nosotros le agregamos como reitero esas esas experiencias o esas formas esas visiones de ver a la prensa de una manera distinta yo creo que no adonamos a esto sino al contrario reforzamos la idea de una prensa que está desválida en la sociedad y que no tiene un apoyo constante ni de sus legisladores ni de sus quienes dicen que deben proteger la garantía de la libertad de expresión no la hacen el Estado no cumple con esa premisa y bueno pues esa sería una primera participación pedir a través de estos espacios que están aquí respeto a la prensa respeto a la prensa y que ahora quienes van a convivir en estos dos escenarios tanto de la coordinadora como de los legisladores pues vayan entendiendo y contribuyan a un mejor escenario y a una mejor relación y convivencia con los medios de comunicación y bueno la petición a la universidad para que a través de la otra circunstancia pues se amplíe esto creo que haya ejemplos en México como la Universidad de Guadalajara que tiene un campus virtual que ha procurado mucho el tema de la capacitación constante para una buena prensa para mejorarla las condiciones en las que está la prensa en Oaxaca no permiten pues muchas veces que tengan esa posibilidad inmediata de asistir a capacitaciones y demás pero creo que a través de la universidad pública que retome la universidad pública como decía yo este tema de fortalecer a la prensa y hacer el presentamiento crítico y no dejarlo solo en manos de grupos fácticos que están incluso en detrimento de la prensa ¿no? hay muchos temas más que comentar pero bueno sería una primera parte y una primera petición estas dos cuestiones para los que van a ver la iniciativa de ley hay 10 o más iniciativas que son ahí que a mí me parecen en lo personal y esto es una postura muy muy particular de manera ociosa se han estado haciendo iniciativas iniciativas que no llevan a nada hay ya mecanismos que funcionan en distintas áreas pero son dispersos entonces ¿para qué necesitamos una nueva legislación que retarde más las cosas? lo que yo creo que se debería de hacer de manera conjunta es poner énfasis en que esos mecanismos funcionen y bueno pues que se den resultados porque como les decía yo el saldo que tenemos en Oaxaca es totalmente rojo y no hay totalmente impune también no hay una sola responsabilidad ni en los crímenes más crueltos que hemos tenido ni tampoco en una pues agresión callejera de lo que han sufrido los compañeros en Oaxaca sería mi primera intervención muy buenos días gracias Lupita Adrián ¿qué tal? muy buenos días bueno creo que considerando la naturaleza del ejercicio en un primer momento pues es como siempre muy reconocible que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca sea una casa abierta a la pluralidad en las expresiones de todos tipos creo que este es un ejercicio incluyente plural democrático y creo que las reflexiones basadas en argumentos siempre son necesarias y bueno en primer término celebro la realización de este encuentro que esperemos que sea un ejercicio más constante de diálogo hoy que estamos en los albores de nuevos tiempos y que la educación es y será uno de los temas centrales de la agenda pública nacional para los próximos años y de lo que en Oaxaca por la presencia de la sección 22 de la coordinadora por un lado y luego en lo que impactan esos resultados en la educación superior que es un ámbito en el que a veces se nos olvida que todo lo que ocurre en la primera fase de la niñez y de la juventud de los niños jóvenes oaxaqueños pues termina reflejada aquí aquí y en las demás casas de estudio públicas y privadas a donde finalmente muchos de ellos acceden para continuar su formación ya en el ámbito profesional con relación a a este momento crucial que se vive frente al anuncio de la cancelación de la reforma educativa que ya lo hizo de frente y además lo hizo el presidente electo de frente al presidente saliente creo que lo que vale mucho la pena preguntarnos es si esa decisión de cancelarla va a ser una vuelta al pasado hacia donde o hacia donde tenemos que movernos debemos de ver el derecho a la educación no nada más o no en el sentido limitativo del derecho al trabajo de los trabajadores de la educación y perdón por la redundancia porque parece que el derecho a la educación ha quedado asociado a las conquistas y garantías salariales laborales sociales políticas y de toda índole del sector magisterial que es legítimo porque para eso existen los sindicatos pero por encima de eso el derecho a la educación es una garantía fundamental de todas las personas que además está hoy en día anclada a principios que rebasan cualquier argumento que pudiéramos tener a favor o en contra de ciertos elementos de la reforma educativa que está a punto de ser liquidada me refiero concretamente a la progresividad de los derechos creo que esta va a ser una segunda o tercera fase de esa discusión inicial que evidentemente va a comenzar cuestionándose no si hay evaluación o no no si hay reforma educativa o no sino si hay sanciones o no a quien repruebe o no apruebe o no sea apto después de cierto número de evaluaciones pero difícilmente nos hemos preguntado que necesita también la educación creo que no es ajeno cuestionarnos eso y después ver nuestra realidad esta realidad por ejemplo tan completa que vive la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que con grandes esfuerzos ha ido ganando terreno como lo hace la educación en general porque creo que a pesar de esta realidad tan compleja que vivimos pues nos damos cuenta que hay oaxaqueños siendo científicos en Alemania oaxaqueños trabajando en la NASA oaxaqueños bueno en todos lados yo he encontrado oaxaqueños que destacan en cuestiones que nosotros pudiéramos pensar que no que son áreas en las que no no pudiéramos estar y bueno la pregunta es si lo hacen a pesar o con la educación que reciben en las aulas de una escuela pública creo que en gran medida impacta de una manera muy sensible cuando uno llega a una aula universitaria en una universidad pública o en una universidad privada y encuentra a unos jóvenes que no comprenden lo que leen por ejemplo que no son capaces de razonar un conocimiento básico de una lectura por ejemplo que uno les está poniendo por ejemplo los que estudiamos derecho buscamos el texto más sencillo para poder explicar un tema complejo a un alumno universitario y nos dice casi casi que si no tenemos dibujos o monitos porque no lo pueden entender y es cierto quizás sea producto de pues de ciertas condiciones sociales quizás sea producto también de a lo mejor de cierto grado de marginación de pobreza lo que ustedes y yo podamos considerar pero también es cierto que hay deficiencias estructurales que son las que debemos corregir y creo que ahí es donde tendría que estar puesta la discusión sobre qué tipo de educación necesitan no sobre qué necesitan los trabajadores de la educación eso lo sabemos lo hemos sabido siempre y creo que eso es algo que nos ha robado años de la atención que debiera estar en cómo mejoramos los procesos creo que en la medida en que sigamos viendo a la educación básica como un ente aislado a la educación media superior como otro ente que vive en sí mismo y luego a la educación superior como si fueran momentos distintos o independientes uno de otro creo que ahí es donde si lo viéramos como el conjunto y como la posibilidad de que de corregir el inicio tendremos en unos años la posibilidad de corregir el puerto de llegada que para la gran mayoría es la universidad a los que tienen el privilegio y la posibilidad de acudir a la universidad creo que en esa medida también tendríamos el espacio para saber y para entender y para poder plantear esas soluciones que hasta ahorita continúan viviendo una especie de ayuno ¿por qué? porque seguimos discutiendo los temas que no son de la educación son de la política son de los trabajadores son de los proyectos de gobierno son posturas ideológicas como se han dicho pero es muy importante que a partir de ejercicios y a lo mejor es un poco arrogante decirlo pero quizá de inicio a partir de ejercicios como estos podamos discutir y reflexionar qué necesita la educación en Oaxaca no qué necesitamos unas personas u otro un gremio u otro muchas gracias gracias Adriana estamos hablando de Oaxaca en el nuevo escenario ya han participado los investigadores y los periodistas con cuestionamientos posiciones preguntas temas que ahora les toca de alguna manera responder a los legisladores electos le damos la palabra al maestro Asael Santiago muy buen día a todos muchas gracias rector por la invitación saludar también la invitación de los periodistas de la asociación aquí en Oaxaca muchos de ellos conocidos amigos míos agradecerles la oportunidad de compartir estos puntos de vista a los panelistas también amigos conocidos compañeros legisladores sin duda estamos viviendo momentos muy interesantes quiero partir que hoy tenemos todos una enorme oportunidad de presentar un plan proyecto de el México que queremos es decir que de manera crítica y autocrítica actuar todos con con mucha con mucha responsabilidad y superar visiones que en nada pueden favorecer un proyecto alternativo que está en puerta celebrar también los 47 años de autonomía de la universidad y bueno el tema es muy complejo el tema educativo tiene demasiadas demasiados rubros que hay que revisar de fondo tengo la oportunidad que de 2008 al 2012 cuando fui secretario general de la sección 22 recorrí muchísimas escuelas del estado de coca que son un poco más de 13 mil escuelas de educación básica y seguramente hubo un crecimiento algunas escuelas se han cerrado porque la migración en muchas comunidades es un fenómeno que hay que resolver y es muy importante tener un diagnóstico para poder sugerir y estos espacios y estos foros van a contribuir a ello porque a partir de que el día primero de julio más de 30 millones de mexicanos decidieron por una posibilidad da muestra de que hay un fracaso de los sistemas de gobierno que hemos tenido en los diferentes grupos no solamente del tema educativo la inconformidad se vio reflejada porque tenemos una crisis no solamente económica una crisis en el campo una crisis de inseguridad una crisis de violación a los derechos de todos de los niños de los trabajadores de la gente de los pueblos y también de manera muy específica es reflejo de políticas educativas que no han no han traído avances en esta materia y recordar rápidamente el acuerdo nacional para la educación básica el AME que resultó un fracaso la alianza por la calidad de la educación que resultó también un fracaso la descentralización educativa que también resultó un fracaso revisar de manera muy puntual y recientemente la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto ahora que está por concluir el sexenio ustedes compañeros amigos periodistas analistas podemos reflexionar que fue un asunto meramente político los grandes promotores de esta reforma los empresarios Claudio X González Aurelio Nuno como funcionario de gobierno y después quien organiza y quien promueve y quien llevó la campaña de José Antonio Mink iniciando con Emilio Chuaín podemos observar que fue un asunto evidentemente de interés de interés político y la reforma se volvió un asunto de cancelar de eliminar los sindicatos y de manera muy puntual a la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación ahora que sigue que esto que viene en este caso su servidor es diputado electo por el distrito federal 4 con cabecera en Tlacolula de Matamoros y quiero compartirles que este distrito es el más grande del país tiene 121 municipios y contando las agencias son 2012 comunidades tenemos comunidades del valle del valle de Tlacolula que son comunidades de población zapoteca tenemos comunidades del distrito mije tenemos comunidades de la chinanta tenemos una gran diversidad cultural y esa es una enorme fortaleza tenemos que ser realistas que nuestro estado tiene un elevado porcentaje de pueblos originales que hablan una lengua y no por ello debe ser motivo de debilidad por el contrario nuestros alumnos los alumnos de educación indígena presentan grandes fortalezas y sin duda también para impulsar un proyecto se requiere una teoría se requiere una visión que tiene que ser empatada con un contexto que estamos viviendo de una modernización de avances tecnológicos que hay que encontrar viene un gran debate a nivel nacional que yo celebro que la UAPA en este momento tendrá este foro de discusión abierta yo quiero decirles también de manera autocrítica como militante de la sección 22 ahora que debe abrirse la discusión no solamente al tema de los maestros de la sección 22 tiene que haber una gran participación de autoridades municipales de padres de familia legítimos de representantes de padres de familia legítimos de quienes en realidad están en las comunidades en donde hace falta una gran infraestructura educativa y quiero comentarles que la semana pasada arrancó el ciclo escolar y va a ser ya el año del sismo y muchos niños arrancaron en aulas provisionales y ahí se ve también el reflejo de la responsabilidad que asume o que debe asumir el gobierno federal y el gobierno estatal los rezagos son evidentes hacen tecnologías en las escuelas hace falta internet bibliotecas hace falta formación docente a eso tenemos que apostarle a todos formación docente y sin duda alguna evaluación la evaluación que es fundamental en todo proceso y más en el proceso de enseñanza aprendizaje pero hay que evaluar todo el sistema educativo nacional por ahora no es el momento no lo veo tan oportuno de buscar solamente responsables responsables somos todos de la política de gobierno que se tiene y ahora tenemos todos la enorme oportunidad de participar en esta consulta que se tiene en los foros que se vienen para que en verdad podamos fortalecer la educación pública en la vía de los hechos que no sea solamente un asunto temagógico discursivo de estadísticas sino que en la vía de los hechos podamos todos participar y se tomen en cuenta a los alumnos que tienen y presentan muchas necesidades para atender la cobertura miren a los que gusten conocer San Juan que es un municipio que está a 11 horas de aquí de la capital hay muchos niños que tienen que caminar por 3 o más horas para concluir su educación primaria ahí se está violentando el derecho al artículo 3 de educación pública gratuita y obligatoria para todos los estudiantes hay en este momento muchas escuelas en las que hacen falta maestros entonces es un tema muy complejo no hablar del presupuesto y lo comentábamos cuando coincidimos hace unos días de rector de que el presupuesto para la educación ha quedado muy reducido tenemos que apostarle todos a que en esta transformación en esta decisión que tomó la gente el día primero de julio sea realmente una esperanza para todos y sobre todo para Oaxaca que presenta sin duda alguna grandes rezagos de mi parte como legislador federal tendré la oportunidad de impulsar iniciativas y estas iniciativas tienen que ser el consenso de todos en donde obviamente la participación de los maestros sea fundamental sería mi comentario inicial muchas gracias muchas gracias maestro Rafael Santiago en este momento vamos a estar con los demás legisladores con los otros legisladores electos que están aquí presentes le voy a dar la palabra al rector de la UACO él tiene que presentarse en una actividad la próxima y le damos la palabra para que haya un saludo gracias yo creo ya gracias sería demasiado precipitado en este momento hacer algunas conclusiones me disculpo particularmente con los señores legisladores a quienes todavía han tenido oportunidad de escuchar desafortunadamente hay algunas situaciones de agenda que me complican y me tendré que retirar pero pues me parece importante ratificar un par de asuntos desde luego la agenda que se ha abierto hasta el momento ha sido sumamente amplia que la harían incluso para poder ampliar el debate en una multiplicidad de meses que no se agotarían en una sola sesión el tema de la educación es sumamente amplio la política los medios de comunicación pero ratificar la posición de la universidad y de la rectoría mantener los espacios universitarios abiertos al día al debate no tenemos que esperar a llegar al preciso momento del 29 de octubre en donde pues seremos sede de un foro nacional sobre educación sino que este tipo de espacios como el que estamos celebrando esta mañana puedan abrirse puedan continuar le tomamos la palabra a la directora de cuadratín cuaderno que tomas en el sentido de que la UAPU también debe de mantener una comunicación y mayor apertura para la profesionalización de los periodistas y con la iniciativa de la asociación y de periodistas independientes desde luego con la coordinación la dirección de comunicación social de la universidad estoy seguro que podemos trazar una agenda de profesionalización es importante en estos momentos que vive el país en donde tenemos grandes transformaciones de sus instituciones sociales políticas poder dar paso también a la actualización de los periodistas que son quienes se encargan quienes tienen la responsabilidad de transmitir información precisa información oportuna y de manera directa con todos los actores políticos la UAPU ratifica en este ejercicio su vocación de pluralidad que se escuche en todas las voces aquí no queremos transmitir ningún ses a este evento insisto fueron invitados representantes de todas las expresiones políticas es importante insistir en ello porque así podemos también mantener la esencia plural de nuestra universidad de manera puntual un tema que seguramente va a ser materia de muchas discusiones de muchos debates la cuestión de la progresividad y la complementariedad de derechos que dará seguramente para futuras mesas saber que es primero y prioritario el derecho a la educación el derecho laboral el derecho a la información pero creo que tenemos que insistir en la complementariedad y en la integralidad de la perspectiva los derechos humanos en su asociación más amplia y esta universidad quiere ser sede de este tipo de debates que nuestros estudiantes se formen en ello que la sociedad de Oaxaca identifique que su universidad está abierta a este tipo de diálogos enhorabuena y pues ratifico digamos este importante ejercicio que se está celebrando en la mañana y nuevamente una disculpa y ya tendremos oportunidad de seguir platicando señores legisladores gracias continuamos con el foro estamos hablando de Oaxaca en el nuevo escenario y bueno ahora damos la palabra a la diputada electa la doctora Laura Estrada Alba por favor muy buenos días gracias a todos gracias a la universidad por recibirnos en su recinto y pues muchas gracias a los compañeros aquí periodistas a los diputados que se dieron el espacio también para estar participando considero que este tipo de foros es muy importante porque a nosotros como legisladores que próximamente vamos a formar parte de esta legislatura pues nos sirve de mucho estamos quiero comentarles brevemente en todas las regiones de Oaxaca los diputados electos estamos realizando foros porque necesitamos saber conocer cuáles son las propuestas que tiene la gente cuáles son las inquietudes que ellos tienen y pues esto para nosotros enriquecer nuestro trabajo legislativo bien lo decía este Cuauhtémoc de ese rato somos es la primera vez que vamos a ser diputados queremos hacer un trabajo bien queremos hacer un trabajo estructurado por eso es la importancia de venir acá y de recopilar toda la información que nos puedan compartir primeramente pues muchísimas gracias quiero comentarle datos importantes que nosotros hemos estado pues recabando informándonos también porque nos interesa mucho que Oaxaca salga del atraso hablamos de esta palabra hay un sinfín de datos en el cual Oaxaca está rezagado pues la educación es uno de ellos este a nivel nacional el promedio de estudios en jóvenes de 15 años es de 7.5 nada años de estudio esto que quiere decir que solo estudian el primer año de secundaria si a nivel Oaxaca pues también este dato es alarmante a nivel nacional estamos en el segundo lugar en el salvo educativo sigue persistiendo una amplia brecha de desigualdad económica y social dentro de nuestro estado nuestro objetivo como legisladores es poder echar atrás estos datos que hemos mencionado esa es la propuesta que tenemos como legisladores y yo quiero compartir con ustedes mi posicionamiento personal sobre la educación básica como parte integrante de la sexta cuarta legislatura de Oaxaca estoy estaré a favor de la nueva reforma educativa que considere a los operadores y usuarios del sistema educativo nacional es decir es necesario escuchar de manera comedida a los maestros a los padres de familia académicos y autoridades directamente implicadas en la educación en los tiempos que corren es decir que atentos a la transición encabezada por el licenciado Manuel López Obrador es inaceptable imponer cualquier ley de manera unilateral tres es rechazarse cualquier reforma que tenga como único propósito el control político de los interesados la democracia participativa debe permear en todo y cada uno de los actos de nuestra vida en sociedad esto con mayor razón cuando se refiere a quienes tienen en sus manos la formación de lo más preciado de nuestra sociedad cuarto como parte de la consulta que se haga a los actores educativos será importantísimo se tome en cuenta el contexto social económico y cultural en que se da el proceso de enseñanza aprendizaje quinto considero que si no es pertinente estandarizar el conocimiento menos factible es aún que se presenta que se pretenda una tabla raza cuando las condiciones en que se imparte el conocimiento son totalmente desiguales sexto se ha dicho hasta la saciedad pero no menos importante es insistir no se puede evaluar con igualdad a los desiguales no se puede exigir el mismo rendimiento a quienes tienen resueltas sus necesidades de servicios básicos que a quienes tienen dificultades para llegar a clases carencias alimentarias o bien reciben su instrucción en aulas con piso de tierra sin sanitarios ni agua corriente séptimo el punto anterior nos lleva a señalar claramente que el estado debe enfocar su inversión hacia la eliminación de esas desigualdades que impiden que los pobres dejen esa condición la educación es un medio de movilidad social pero si ni esta se encuentra garantizada la desigualdad se perpetúa octavo se debe poner como prioridad la capacitación y posterior a ello la evaluación y la mejora continua noveno a favor de que sea el estado quien garantice la gratuidad efectiva de la educación no solo de la básica sino también de la media superior y superior y en contra de que la educación sea vista y tratada como una mercancía que profundice las diferencias entre quienes pueden acceder a ella y quienes no noveno además me manifiesto a favor de que se invierta y se fortalezca la educación normalista la educación no es un privilegio es un derecho del pueblo hasta aquí la participación en lo que es la educación basa muchas gracias buenos días tengan todos ustedes saludos la universidad regresar a este edificio que fue la casa del grito Juárez de Portillo Díaz aquí el pan que tiene una historia tan importante en el estado y en el país a ver a mí es un honor y un privilegio primero porque decirle hoy a los universitarios que tienen que retomar su papel ese papel que en 1825 en el estado de Oaxaca fue un papel muy importante no olvidemos que con los amigos liberales Miguel Méndez Marco Pérez Oaxaca cambió de rumbo de esa gran historia en la segunda de acuerdo cuando le decimos en la reforma Oaxaca fue un papel tan accidental la buena sintonía o llegar aquí amigas y amigos en este foro es una cuestión muy importante pero primero tenemos que entender de que nuestro México cambió de rumbo en 1980 en ese año cuando Zainas gana la presidencia no olvidemos que en ese entonces el nuevo gobierno toma el sistema neoliberal toma el libre mercado es ahí donde se empieza prácticamente el debate tan importante de nuestro país porque primero se vende en un decreto 254 empresas que eran de todos los mexicanos teléfonos de México la banca las metroquímicas llegaron las carreteras ya concedido los ferrocarriles y hoy tenemos que nuestro estado mexicano está muy debilitado dependemos de lo que quiere opinar o como se encuentran las transnacionales y no podemos hablar de un cambio de rumbo de un sistema educativo si no tenemos lo básico que es el tema el presupuesto como podemos caminar bajo la sintonía yo quiero entender el papel que tenemos que jugar nosotros si hoy queremos hablar del tema educativo tenemos que irnos en el artículo tercero de la constitución que establece muy claro el objetivo de un objetivo en esa parte dice que la educación que imparta al estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las fundamentales del ser humano y fomentará a la vez el amor a la patria luego viene más adelante dice que en la independencia y en la justicia como podemos hablar de amor a la patria si hoy vemos como están nuestros sistemas educativos como a través del 88 nos fueron enfocando prácticamente a que fueran los técnicos nada más a que perdimos el espíritu universitario a que lo más importante que hoy vamos a evaluar es que tan preparados estamos para ser serviles de las grandes nacionales que llegan hoy ser los técnicos entonces cambiamos el espíritu si hoy hablamos de la educación tiene que ser con el tema de la independencia pero no la independencia de la libertad la independencia en el tema económico la independencia en el tema social la independencia no la independencia no la independencia no la independencia si a eso lo le damos a nuestro estado pues nos damos cuenta que somos el último en todo el último en desarrollo y una infraestructura el último en independencia económica el último en calidad económica la gran universidad que yo soy parte de ella que aquí me formé vemos con tristeza que somos la última universidad en todos los términos cuando fuimos historia cuando de aquí se perjaban los hombres que cambiaron el grupo de nuestro país que tenemos que hacer tenemos que retomar de espíritu yo creo que lo más principal es decirle hoy el sistema educativo que tenemos a nivel nacional que a nivel estatal realmente cumple con el objetivo que nos mandata la constitución si no ahora si no queremos adelantir es cierto que el día primero de julio nuestro México cambió más de 30 millones de mexicanos votaron porque haya una mayor oportunidad de empleo de desarrollo que los jóvenes tengan una mayor educación que haya ingreso pero sobre todo que haya paz y justicia y eso tiene un mensaje un mensaje tan importante que lo tenemos ahora que trasladar para el bienestar de las y los mexicanos yo tengo la oportunidad hoy de ser diputado federal oído 10 no tengo Sergio Díaz en mi distrito que abarca desde Simatlán de Álvarez que es de los valles centrales pasando por la parte más cognitiva del estado por problemas sociales de agrarios de la sierra sur y que culmina en las dos playas importantes del estado en Huatulco y en la parte de Puerto Subir nos damos cuenta que tenemos que tenemos una gran riqueza que Oaxaca es un estado afortunado que tenemos todo pero que a la vez no tenemos nada y esa traduja tenemos que revisarla es decir cuando yo llego por el fin de los hichas nos damos cuenta que hay una gran riqueza natural que puede ser el potencial más importante para producir un papel pero vive completamente la marginación entonces te das cuenta que el estado no ha cumplido su papel la parte educativa no nos ha ayudado a ser críticos a superarnos a que tengamos la independencia económica y eso pues si nos tiene que preocupar primero porque yo siempre he dicho que la política los ideales no dan de comer tiene que ser los ideales la ciencia y la tecnología que tiene que ver desarrollo y en eso está el tema educativo y está el tema de las universidades podemos hacer una crítica muy constructiva y que tenemos que lo que somos parte de esta alma mater tenemos que apostar a la economía la guapo no es la de antes la universidad creo que tiene que reformar su mundo los universitarios tenemos que guardar nuestro papel histórico que siempre hemos tenido en la parte de educación básica efectivamente a nosotros nos va a tocar primero echar abajo abrojar como se le pueda llamar la mal llamada reforma educativa pero no la vamos a aprobar nada más porque así lo requieren los sindicatos o la sección 22 fíjense nada más a nivel nacional más de 280 mil millones de pesos es el presupuesto educativo el ramo más grande en inversiones de todo el país en nuestro estado la educación se lleva más del 60% del presupuesto estatal si eso lo comparamos con resultados algo está pasando muy claro a que tenemos que depender los hechos maestros por supuesto que sí porque al final de cuentas cómo le garantizas o cómo le pides resultados si no hay la garantía laboral que tiene que hacerse pero también tenemos que pide resultados si hoy vemos que escasos alumnos salen y pueden ganar olimpiadas a nivel nacional quiere decir que algo está pasando que no todo se transmite o es el tema educativo o es el tema de infraestructura o es el tema que al final de cuentas no da resultado por eso nosotros al vaticar hace unos días el presidente electo le dijimos con gusto vamos a tomar pero con dos condiciones que se evalúa pero que pongamos indicadores y que tengamos evaluación si no de nada sirve que hagamos leyes que al final de cuentas no pueden alcanzar ahora si esto lo llevamos al tema de los medios de comunicación pues está claro esta proposición la libertad de prensa es un derecho que tenemos que proteger pero también requerimos una prensa crítica una prensa que ayude a informar lo que realmente está pasando en nuestro medio vemos que cuando estaba por ejemplo salida situación en el 94 que decíamos que éramos ya la primera la economía del primer mundo cuando realmente no se informaba lo que estaba realmente ocurriendo hoy por ejemplo podemos indicar y decir al gobierno del estado 100 mil millones del presupuesto de 2018 y yo no veo inversión en todo nuestro Oaxaca eso quiere decir que tenemos que ser constructivos es cierto que nosotros tenemos que criticar de manera constructiva pero no podemos cerrar los ojos a una realidad yo siempre he dicho o hacemos cada quien nuestro papel o de lo contrario lo que pasa es la demagogia y no hay el desarrollo de nuestro querido Oaxaca para terminar yo quiero decir una frase muy claro que está plasmado y que ojalá esto se pueda decir a la voz de Oaxaca la educación hace grandes hombres y grandes hombres es lo que requiere nuestro Oaxaca y nuestro país muchas gracias 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 con toda la disposición de los legisladores federales para abordar esos temas que han tratado de imprimir bloque los investigadores y los periodistas ya respondieron los legisladores quisiera preguntar si hay algún tema sobre educación superior que quiera que el maestro Samael hablar preguntar sobre ese tema pasaríamos el micrófono y después pasaríamos ya al tema de los medios de comunicación o a lo que tengan que desarrollar cada uno de ustedes ¿les parece? lo vayamos así ok bueno lo que sucede es que usted solo cinco minutos de mi intervención entonces quisiera aprovechar para eso bueno pues son hablamientos de cambios creo que uno una de las cosas que se plantea de inmediato es lo que ya se ha declarado la abogación de la reforma educativa o la reforma de la reforma educativa todavía eso no queda muy claro lo que sí es cierto es que debe haber cambios y un aspecto por ejemplo que tiene que ver con estos cambios es bueno el nuevo modelo educativo que ya arrancó y sobre el nuevo modelo educativo pues se pueden decir muchísimas cosas pero lo que no se puede negar es que no hubo participación del maestro no hubo participación de los especialistas ¿quiénes son los especialistas? pues los maestros ya no hubo los investigadores pero sobre todo los maestros son los que están ahí trabajando son los que deben procesar la información de los demandantes de los padres de familia de los estudiantes y con lo que saben procesar todo eso y hacer plantear todos los contenidos que correspondan ¿por qué no participan los maestros? pues porque se les ningunea como profesionistas pero yo sí les quiero comentar algunas cosas que casi nunca se mencionan en Oaxaca hay modelos educativos hay propuestas es decir hay una propuesta alternativa que tiene en algunos casos resonancia internacional y bueno se da solo algunos casos hay más por si quieren bueno con mucho gusto podríamos hacer toda una práctica después pero por ejemplo el modelo de aula abierta con reconocimiento de la UNESCO donde se diseñó aquí en Oaxaca ¿por quiénes? por maestros oaxaca el modelo de secundaria para pueblos originarios igual con resonancia internacional donde se diseñó hasta los españoles querían venir aquí a ver el modelo donde se diseñó ese modelo aquí en Oaxaca ¿quiénes lo diseñaron? maestros oaxaca modelos de gestión en telesecundaria como el modelo de paniztlahuaca una extraordinaria experiencia documentada incluso en Francia hay documentales sobre paniztlahuaca la experiencia escolar de paniztlahuaca en Francia se ven esos documentales aquí no se ven ¿quiénes diseñaron esas experiencias? maestros oaxaca ¿y por qué? por ignorantes no porque son gente preparada lo extraño es que no se les reconozca bueno eso casi no se toca ahora la parte digamos crítica del asunto es la siguiente ¿por qué estos temas no aparecen en las discursiones del movimiento magisterial? ¿por qué siempre aparece el EPTEO? como ya señalaba Montemo ¿el EPTEO también se va a reformar? pues ¿quién sabe? pero todas estas experiencias que vienen de una larga tradición del propio movimiento que se habían estado gestando y a eso se le llamaba educación alternativa no al EPTEO sino a lo que fueran los maestros produciendo integrando para prefigurar una propuesta diferente de educación que existe de manera atomizada pero existe que se tiene que retomar que se tiene que evaluar porque uno de los problemas que yo siempre he criticado del movimiento es que es muy democrático en lo político pero muy autoritario en lo educativo es el EPTEO y se acabó aunque el EPTEO esté lleno de parches y de incongruencias y de cosas que no viene al caso mencionar acá bueno pues es el EPTEO y todas las demás experiencias de los maestros de los militantes del propio movimiento ¿dónde están? ¿cuándo se discuten? ¿cuándo se presentan? pues nunca y la Secretaría de Presión Pública que a esos proyectos en algún momento les apuesta lo hace marginalmente ¿no? y con bastantes reservas ¿no? del EPTEO pues ya ni decimos el EPTEO dijeron de plano eso ¿no? bueno ya se discutirá el asunto del EPTEO lo importante es que hay propuesta hay prefiguraciones reales hechas por maestros por las comunidades exitosas y yo creo que el EPTEO si en todo caso pues se quiere mantener tiene que retomar y abrir esos espacios para que los maestros que si tienen posibilidades sigan haciendo estas propuestas este es algo que estos vientos de cambio deben impulsar ahora del otro lado la famosa evaluación la famosa evaluación ve a muchas cosas yo no podría decir que estoy en contra de la evaluación de lo que estoy en contra es que no se vean otras cosas por el tema de la evaluación por ejemplo ¿quién forma a los maestros y quién certifica a los maestros? ¿quién les da le pone el sello a los títulos de los maestros? es el gobierno o sea el gobierno hace el pan no, no digo el partido el gobierno hace el pastel y luego no se lo quiere comer dice no, pues te voy a evaluar si te voy a contratar te voy a evaluar oye, pues si tú me informaste aquí está el título y tiene el sello del gobierno ¿por qué me tienes que evaluar? o me engañaste a mí porque esa es otra cosa o estás cometiendo un fraude conmigo pues dímelo ese título no sirve no vale entonces hay algo más que la evaluación y es detrás de todo esto en parte el abandono a las escuelas normales no solo el abandono el ataque directo en contra de las escuelas normales están para llorar las escuelas normales abandonadas totalmente y andan inventando modelos en donde se pueda hacer de profesionales de la educación si nosotros tenemos una enorme tradición pedagógica en la formación normalista que no digo que sea la única no lo es pero es una experiencia que hay que rescatar o que de plano diga el gobierno que va a liberalizar también la formación docente y bueno salir del mercado y entonces sí que los evalúen que hagan lo que quieran pero lo que no se va a liberar es que con el discurso de la evaluación estén ocultando que quien certifica a los maestros es el propio Estado porque entonces se está cometiendo un fraude a espaldas de la gente y se está llamando a apedrear a los maestros porque son ineficientes porque no están preparados espérate 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 ¿quién los forma? ¿quién certifica? pues el gobierno pues no se vale que por un lado los certifiques y por otro te escondas y los empieces a criticar o sea esto es lo que no se ve con la evaluación una vez que resumamos eso que quede claro que esté claro que esté bien planteado entonces sí analizamos todo lo de la evaluación que se afecta a derechos laborales pero no estoy de acuerdo con que ninguna evaluación de desempeño para cualquier trabajador no nada más a los maestros dependa de una evaluación porque hay derechos adquiridos hay derechos que se tienen que respetar pero eso es otro tema de otro costado ahora el asunto está tan grave que se alega mucho se alega mucho sobre el tema de que si la evaluación que tiene que ser la evaluación que no sé sí, sí, sí qué otra cosa no deja ver la evaluación yo los invito a que revisen ustedes la ley de profesiones la federal y de estatal y vean qué dice acerca de la profesión docente los únicos títulos que se piden para el ejercicio de la profesión docente son los de primaria y los de preescolar y no dicen ni siquiera si en qué modalidades o en todo o en qué carácter de qué tienen esta ley tiene esta exigencia para el ejercicio funcional no importa eso es lo que pasa cuando no está suficiente profesionalizada una ocupación y se refleja en varias cosas yo quisiera ver que el primo de un doctor de un médico vaya al seguro social y diga pues este se enfermó mi primo pero yo voy a echarme la operación que le toca o los llaman a los policías para que se lo lleve o llaman a los psiquiatras para que lo encierren de todas maneras porque lo jura de este señor y usted que estudió que no nada pero yo soy su primo no pues a mí que me dé un chance violético no ahora háganme en un aula lo pueden hacer sin ningún problema ¿por qué? pues porque el niño funciona ni siquiera lo contempla no está entonces ¿cómo es posible que estén insistiendo tanto en la evaluación y no aparezca en la ley? ah porque tiene otro tipo de implicaciones ya les dije ¿quién forma a los maestros? pues el gobierno pero el mismo gobierno me dice no me pasa el maestro si acaso el de primaria y quién sabe qué condiciones y el de preescolar todos los demás pues cada persona docente en ese sentido no está suficientemente profesionalizada y cuando digo profesionalizada me refiero a que no se garantiza el monopolio del ejercicio de esa ocupación el título es una patente es una patente que da monopolio sobre el ejercicio de una ocupación pero además hay un marco legal ¿no? que garantiza ese monopolio y que establece una ética de su desempeño y además hay un cuerpo de ciencia que dice en qué condiciones las ciencias y terminen en cierto campo de ejercicio profesional eso en la docencia está así todavía como desarrollándose eso es lo que hay que hacer desde mi punto de vista para que estos vientos de cambio y nada más en un aspecto fortalezcan el contenido y el ejercicio de la profesión docente entre otras muchas otras cosas porque como bien este tema es muy complejo y lo digo nada más para abrir el debate gracias muchas gracias maestro bueno bueno muchas gracias maestro ¿qué les parece digamos que pudieran los diputados electos responder alguna acción y querían responder a agregar algo más respecto al planteamiento del maestro y después ya pasaríamos al tema de medios de medios de comunicación ¿Lupita quiere agregar? sí bueno solo antes de pasar al otro tema y bueno es un poco como dicen continuando y abriendo el debate el maestro Samay que en el caso de los medios de comunicación que hemos estado en el tema de la postura con la evaluación creo que en todas las profesiones y en todos los ámbitos la actualización es fundamental o sea en el caso de medios de comunicación hace 20 años no teníamos internet por ejemplo y si uno no se actualiza no se evalúa constantemente no se pone al día de lo que es una materia en el caso de educación que es para la formación pues estamos en contra o sea yo creo que el enfoque que se tiene que dicen es una evaluación punitiva quizás sea el tema de lo laboral que no puedan despedir a alguien pero sí que se actualice creo que la petición no va en contra del magisterio ni de nada porque en ninguna profesión los que son abogados están constantemente cambiando las leyes en lo fiscal en lo laboral en todo todo se actualiza todo cambia todo se va adelante porque decir no voy a el estado me engañó porque me formó el estado ha engañado tal vez a muchas cosas y en materia de comunicación es lo que yo he comentado ¿no? en la formación que se le da a los comunicadores o a los comunicólogos de pronto yo he encontrado gente que me dice no, no yo no soy periodista yo soy licenciado en ciencias de la comunicación bueno pues pasa lo mismo con los demás y no se puede quedar como hace 20 años el tema de la evaluación es necesaria y hay docentes porque me consta porque yo sí he recorrido las comunidades también esas comunidades donde hay personas que no tienen ni siquiera un pupitre para poder estar urgente niños que llegan con el estómago vacío que sí están comprometidos con el tema de la educación y que sí son más allá que una postura sindical y creo que esa parte es la que los medios de comunicación sí hemos estado señalando me extraño un poquito el comentario del maestro Samael pero en el tema de la evaluación o sea digo no puede ser en el tema educativo que se que se que se que se que se quiera solamente cubrir por un asunto laboral o sindical creo que me quedaron unos minutos de ahí solo para no dejar de mencionar en educación superior algo central que quizás se pueda analizar después el asunto de la universidad de la UAPO es decir la universidad que como todos decimos está en los últimos lugares 47 años después de la autonomía son malas cuentas cuando era el instituto de ciencias y artes del estado fue glorioso estaba a la par de la universidad nacional de México tampoco era autónoma y los egresados de la bachillerato entraban sin hacer examen de los pocos era solo el instituto de ciencias y artes y otro instituto no me acuerdo si me dañanete por ahí entraban sin hacer examen a la universidad nacional de México es decir con eso era digamos los abogados eran la mejor escuela de jurisprudencia del país entonces ahora 47 años después las cuentas son malas y tampoco es así como culpa de uno solo digamos falta que los legisladores hagan ya una nueva ley orgánica que ya deje de votar que el voto de un investigador de un maestro de mérito valga lo mismo que un recién egresado a preparatoria que apenas está conociendo la universidad de los maestros hay una serie de incongruencias de absurdos que tienen a la universidad muy abajo el grupo fáctico que la domina todo eso también hay que discutir y que el gobierno del estado deje de ser responsable en esto y el gobierno federal también para que puedan sacar adelante esta universidad porque ya de las guerras revolucionarias se echaron a perder aquellos pseudo-próceres pues es la única puebla se compuso Sinaloa también bueno Guerrero no está tan peor bueno Oaxaca ¿no? y hasta se murió aquí el proceso ¿qué va a pasar? eso creo que sí necesita una mesa muy especial al respecto gracias ¿cuál alguna información? le damos la palabra a la que para pasar como dicen al otro tema quiero comentar algo sobre la educación superior pues en México como todos sabemos estudios elaborados por la UNAM hay más de 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan otros 7 millones trabajan por salarios miserables apenas y tienen esperanza de librar el umbral de la pobreza además hay unos 25 mil que se encuentran atrapados en algunos de los eslabones del crimen organizado otros más que se encuentran también por miles se encuentran desaparecidos encarcelados o muertos ¿qué les depara el futuro a estos jóvenes ante un Estado que criminaliza la pobreza que etiqueta y discrimina que niega el acceso a la educación? considero que es importante expresar que en mi calidad de diputada electa trabajaré por lo siguiente garantizar la gratuidad de la educación hacer efectiva la obligación gubernamental de invertir como mínimo el 1% del producto interno bruto en ciencia y tecnología ya que actualmente este lo que se invierte en ciencia tecnología es del punto 4.5 no pasa de ahí obviamente esta investigación debe hacerse a través de las instituciones públicas preferentemente universidades para que cumplan uno de los objetivos que es la investigación segundo garantizar el acceso de los jóvenes mexicanos a la matriculación mediante el establecimiento de nuevos centros universitarios es un hecho notorio que lo más deseable es tener centros escolares que cárceles lo que requerimos es prevenir no tanto combatir el delito menos aún cuando los resultados de dicho combate son totalmente nefastos para el país un tanto relevante el gobierno destina más recursos para subsidiar la manutención de un preso federal que le alimentara a un niño de cualquier alberga escolar es ahí una de las grandes paradojas de nuestro sistema ayer que fuimos al foro regional en este eh en los ochitlán de flores magot comentaba un maestro que cómo era posible que los estudiantes del albergue pues durmieran en camas sin sin colchón sin cobertor o con una sabanita muy delgada y él hacía la comparación de cómo este en un seminario los sacerdotes que están estudiando pues viven en un cuarto completamente pues con buenas instalaciones y que pues ellos viven de la limosca tercero establecer apoyos para la permanencia de los educandos dentro del sistema educativo esto a partir de becas que sean entregadas a tiempo de acuerdo con el rendimiento de los educandos y la situación socioeconómica de los solicitantes cuarto dejar de mirar la educación como una mercancía que sólo endeuda a las familias desde esa mirada es preciso que el Estado deje de estimular a la educación privada con el ofrecimiento de créditos universitarios y en su lugar promueva la inversión en este rubro y otra de las cuestiones que hay que estimular también es el retorno de los cerebros jugados en Oaxaca tenemos estudiantes que están en otros países nos estamos desaprovechando hay que estimular el progreso en nuestro Estado muchas gracias valdría la pena ahora que se pasamos revisar los mecanismos quienes se pueden participar comentaba aquí el amigo un tema muy importante el proceso de formación de las normales que es prácticamente el que va a formar a los próximos maestros y eso tiene que estar o estar en la mesa con un papel importante la otra es el papel del sindicato y del gobierno estatal y federal coincido nosotros que recorremos las comunidades de repente encuentran escuelas con mucho nivel de educativo porque los maestros porque el lector se organiza e implementa su propio sistema educativo pero vas en otras donde casi no existen a donde ahí que impera es el tema del sindicato y que pareciera que el sindicato impone todo aquí en los estados eso me llega a lo que yo le decía cuando un estado está débil difícilmente puede imponer para que cambie de rumbo pues que requerimos pues por una parte rescatar la rectoría del estado lo que establece el artículo 25 dice que el estado tiene que ser el rector del desarrollo nacional y por otro lado el papel que tiene que jugar nosotros en la nueva reforma que se va a proponer tenemos que revisar el PT que tanto tiene decencia que pueda ayudar pero también revisar temas como lo comento aquí porque efectivamente hay experiencias muy importantes creo que el año pasado decían que un alumno de escuela primaria de Oaxaca había ganado o de los tres primeros en la unidad de 40 a nivel nacional que quiere decir que hay talento simplemente ha faltado el acompañamiento las condiciones para que esto pueda cambiar los felicito por este tema por este foro realmente y tiene que ser así ojalá a mi me interesa mucho como estaba aquí en un fotembo tomar el tema de la universidad porque cuando se modificó el artículo tercero de la constitución y a una gran apertura a los privados para el tema educativo se perdió la ciencia revisemos los años que se aprobó la reforma y revisemos hoy el resultado para decir que hoy progresan las particulares y las públicas cada día están en un año de debate no se puede juntar la ciencia con un tema de poder controlar ya no puede ser nuestra alma más de nuestra casa de estudio el botín olímpico de votos económicos de un gobierno de todo muchas gracias para concluir un poquito maestro es un comentario acerca del magisterio no es por defender a los maestros pero si hay muchas situaciones que vemos que los medios de comunicación a veces pues también inciden mucho en la evaluación punitiva con los maestros que los maestros no están de acuerdo en la evaluación pero aquí recogiendo impresiones del magisterio en la zona de la cuenca y pues creo que la gran mayoría de la gran mayoría pues tenemos algún familiar que es está dentro del gremio magisterial y pues comentan los maestros nosotros no es que no estemos de acuerdo en la evaluación de hecho muchos tienen carrera magisterial porque se han estado actualizando hay maestros que en el 2012 2013 pues tuvieron capacitación de maestros cubanos que vinieron a Oaxaca ese programa estuvo muy bien en el 2016 pues ya cambió el gobierno y pues no se siguió o no hay maestros que siguen actualizándose que no es que ellos no estén de acuerdo en la evaluación se están capacitando también esa es una de las pues de las cuestiones que quería comentar también este hablando de la UAC pues nuestro Tuxepet que es la distancia muchas veces nos pues impide que los estudiantes se vengan para acá ellos prefieren ir a Veracruz porque es más cerca a Jalapa porque pueden regresar más frecuentemente a sus casas pero también otra de las inquietudes que los estudiantes jóvenes que este con los que hemos platicado dicen bueno no me voy a Oaxaca porque este pues en Aguapu no hay clases ¿no? o doctólogos este licenciados en Derecho o que quieren este estudiar esa carrera es no pues me regresé de Oaxaca ¿sí? me regresé porque había dos o tres días en la universidad y pues quiero otra cosa para mi formación esos serían los comentarios finales bueno para concluir abordar también el otro tema sin duda hay enormes coincidencias sin duda Oaxaca siempre es visto ante los ojos de todo el país y el ámbito internacional si hay muchos proyectos pedagógicos en las escuelas si existe la coincidencia de que hay que fortalecer la formación docente debe ser un tema de discusión cuál va a ser el plan y programas qué tipo de maestros necesitamos es muy importante atender a las escuelas normales la universidad pedagógica nacional una formación permanente que obviamente va de la mano como el asunto de la evaluación es intrínseco en todo proceso educativo hay que evaluar para fortalecernos evaluar para superar las debilidades y en este arranque de estos fondos vamos a recuperar todas las opiniones quienes hoy tenemos la oportunidad de generar una propuesta de iniciativa de ley no es el PTO el todo en el asunto educativo quien va a resolver los grandes mensajes una base el PTO plantea un sistema estatal de formación un sistema de evaluación plantea también mejorar las condiciones de vida de los alumnos programas que se tienen que revisar y respecto al tema de los medios de comunicación sin duda fueron un papel fundamental para que la sociedad en general esté informada y hace rato yo hablaba de responsabilidad hoy tenemos que ser responsables todos el movimiento ministerial los padres de familia de diferentes actores políticos y obviamente también los medios de comunicación en un ejercicio de autocrítica lo comentaba hace rato Pita los medios o algunos medios de comunicación han actuado de manera tendemiciosa hoy no podemos generar un esquema en donde se polaricen las personas hoy tenemos la enorme oportunidad de reencontrarnos de debatir y ser respetuosos de la opinión de cada uno de nosotros nosotros vamos a velar porque se respeten los derechos de quienes ejercen el periodismo sus servidores son muy respetuosos de todos los medios de comunicación son críticos autocríticos y vamos a el próximo presidente de la república también así lo va a manifestar quiero concluir diciendo que para el proyecto alternativo de México la educación es pilar fundamental para el desarrollo del país prueba de ello va a haber un programa nacional universal de ventas para todos los jóvenes que estudian el bachillerato prueba de ello es que se van a fundar 100 universidades más en todo el país de arranque tendrán para Oaxaca algunas universidades y hay que estar atentos no se trata solamente de solamente perdón de fundar una universidad brindar cobertura se trata de que tengamos muy clara cuál va a ser la misión de estas universidades y como base es el rescate de la fortaleza de nuestras comunidades del desarrollo productivo en cada una de las regiones y que realmente la educación sea el arma que tengamos todos para sacar adelante a este país vienen vientos de cambio como dice sacerdadamente Samael hay que estar hay que participar vamos a abrir todos hoy tenemos la oportunidad de decir este es el pensamiento este es el proyecto y esta es la propuesta que hoy se tiene reitero como legislador será muy importante recuperar toda la experiencia que se tiene y generar los consejos quiero agradecerles a la rectoría a la VAPO a los periodistas este espacio estamos en la antesana el día miércoles arranca la 64 legislatura vamos a iniciar a legislar temas fundamentales seguridad tiene que ver con el trabajo de los periodistas vamos a revisar el tema del presupuesto tiene que ver con que va a haber un fortalecimiento para el estado del Oaxaca ustedes saben que aquí va a estar sedesor va a operarse asesor de aquí también nuestro paisano Adelco Regino que estará tomando el tema de los pueblos originales y grandes proyectos para el estado del Oaxaca estamos ante una enorme oportunidad ante un gran la expectativa es muy alta es una enorme prueba que se tiene y estamos convencidos que se van a realizar buenas cosas tengamos confianza y un poquito de paciencia porque se va a hacer realidad el proyecto o el tratamiento de educación gracias maestro ahí para cambiar el tema de educación que usted el maestro Claudio Flores Osorio a ver y si de mal siguen los escepticismos porque hay planteamientos que efectivamente están ahí en la mesa Asaíl mencionaba algunas reformas anteriores la MEG la ASI y todas ellas las anteriores reformas incluyendo la reforma educativa de Peña Nieto tuvieron un común denominador se hicieron en momentos de coyuntura y por razones preponderantemente políticas no educativas y en todas ellas el profe el maestro de aula estuvo ausente o sea yo creo que debe ser un eje esencial que tiene que tomar en cuenta la articulación de la nueva reforma educativa segundo segunda consideración de nada serviría la articulación en teoría o en técnica legislativa de nada serviría la elaboración de una reforma educativa nueva con todos los avances y con toda la vanguardia psicopedagógica educativa este si no hay un desmontaje a nivel nacional de toda una serie de vicios que acarrean el sistema educativo nacional y muchos sistemas educativos estatales que reflejan esos mismos vicios ¿no? de ahí de entrada se requiere efectivamente tener en la mesa en el escritorio un diagnóstico real de lo que es el sistema educativo nacional con indicadores con bases porque también al inicio de mi participación hablaba yo de claroscuros que así como es muy reiterado los claroscuros al sindicato también hay claroscuros en las autoridades educativas de DSEP y las autoridades educativas estatales un ejercicio muy opaco de los presupuestos asignados que efectivamente tú ya dabas números de que en materia educativa se absorbe el mayor presupuesto pero mucha parte de ese presupuesto se va en nómina y se va también en otros artilugios que muy poca claridad tienen entonces yo creo que es importante tener el diagnóstico y efectivamente el desmontaje de todo eso de todo eso que ha efectivamente contribuido a retrasos y a rezagos yo creo que esa parte es básicamente esencial muy esencial por otro lado el tema de atacar a los maestros como los responsables de la educación yo creo que hay una parte que en el caso de Oaxaca la sección 22 en los últimos dos años ha asumido una ruta muy autocrítica de reconocer efectivamente en un salto de estos 39 años los avances que hemos tenido pero también los retrocesos de la cual somos responsables pero queda incompleto si solamente reduces la responsabilidad a los maestros y las autoridades educativas estatales y el IEPO y las autoridades regionales y la propia sociedad es decir se debe de hacer una especie de análisis mucho más integral en torno ¿qué está pasando en el instituto estatal? es clave ¿qué está pasando con la sección 22 y cómo debe hacer un ejercicio analítico interno para estar acorde a los nuevos tiempos pero también es clave qué es lo que tiene que hacer la nueva legislatura próxima a asumir para establecer en el marco de una nueva legislación educativa efectivamente retomando los planteamientos de los tres programas y dos sistemas del PTO con todo y la crítica que hay como también los planteamientos de los maestros de los especialistas de la sociedad de los medios para que realmente se articule una ley estatal en consonancia con la nueva reforma educativa que se va a plantear entonces a mí me parece que el reto el reto es enorme pero si a la nueva reforma educativa no va acompañada del desmontaje de todos los vicios acarreados me parece que vamos a seguir teniendo serios problemas y lo otro efectivamente es clave muy clave el presupuesto asignado a educación en la próxima legislatura pero también tiene que contemplar cómo ir cerrando las brechas entre el norte y el sur y cómo también instrumentar políticas eficaces de transparencia en la aplicación de esos recursos porque una cosa es la dimensión de los datos que dabas en educación pero en el tránsito de su aplicación muchos de esos de esas cantidades se van diluyendo y se van este aplicando en menesteres más de orden político que realmente en temas educativos gracias muchas gracias maestro pues está ya abordado en los temas de educación yo pregunto ahora a los periodistas si quieren abordar algún tema más sobre el tema para redondear Lupita le damos la palabra si gracias yo creo que el tema cuando se habla de educación y de medios y demás porque pareciera que no tienen vinculación alguna pero si van muy relacionados con esto porque diputada no es el tema de los medios de comunicación es una postura de los medios de comunicación el tema de la evaluación los medios no hacen política pública y creo que cuando yo hablo de fortalecer el conocimiento del desarrollo de los medios y del trabajo de los medios es precisamente porque también se nos ha cargado mucha responsabilidad o sea nosotros no hacemos la política pública educativa solamente la cubrimos tenemos espacios y desafortunadamente tanto por parte del estado como decía yo tenemos esa falta de cobertura pues como también de organismos dentro del sindicato o sea nosotros quedamos como en el sándwich y estamos ahí en medio parte de la educación y parte de lo que yo les pedía a ustedes como nuevos legisladores es precisamente conocer cuáles son los esquemas en los que se mueven los medios de comunicación porque hemos sido también estigmatizados y uno de los temas como decía yo ha sido precisamente la cobertura de estos temas educativos y del magisterio y yo reitero la coordinadora nacional de trabajadores de la educación ha sido de las más que han violentado este derecho maestro Chepi y lo hemos platicado con acciones específicas en las calles o sea desde el que le quita una grabadora desde el que no le permite tomar la foto y hechos más graves que yo creo que si es importante mantener la congruencia ahora como legisladores porque imagínense si como grupo como sindicato han incurrido en esta circunstancia yo me preguntaría profesor que va a ser ahora que tienen el poder cuando tienen esa postura y además cuando tienen esa visión porque no la cambian yo insistí hace un momento que tienen el concepto de medios de los macros medios las grandes televisoras pero señores hay periodistas que son somos de a pie hay periodistas que no son magnates de la comunicación y esa visión es la que tienen ustedes que cambiar específicamente en espacios como la coordinadora o como el partido que es morena pero la mayor parte es eso tienen esa concepción equivocada y yo creo que precisamente por eso se buscó este foro ¿cuál es el escenario? yo cerraría en el tema en el caso de medios si hay pendientes como decía yo hay 10 iniciativas de ley para supuesta protección a periodistas pero de qué le sirve de qué le sirvió a la hija de sol todas estas normativas y todos estos mecanismos la señorita está muerta y estamos hablando de situaciones graves no estamos hablando de solo demagogia como se dijo aquí en el tema de medios son cuestiones reales y graves estamos hablando de crímenes de asesinatos de hechos que han quedado en la absoluta impunidad y ese es el reto ¿cuál es el México que se quiere? sí claro también la prensa quiere un México diferente quiere un México en el que se terminen las agresiones a la prensa por mínimas o más que sean un México en el que comprende y conciba que el trabajo de la prensa como decía yo hace un momento no es de confrontar a la sociedad es una labor importante pero si se deja también del lado del tema de educación y se va y no se fomenta el pensamiento crítico y no se dice que no solamente son esas grandes esferas de comunicación los mismos medios que ustedes han procurado en las comunidades de manera no tan legal fomentan este tipo de confrontación con los medios que sí hacen un esfuerzo cotidiano en el trabajo y bueno es lo que yo pediría como si también los medios esperamos que México cambie en este nuevo escenario en Oaxaca tienen tres grandes pendientes una que además la asociación de periodistas también hizo un foro para hablar de esta modificación al 134 por el tema de la ley de publicidad oficial es una ley que no cumple con lo que requiere la prensa que sigue fortaleciendo el tema de la opacidad habemos casos en el que los mismos medios exigimos esa transparencia o sea nosotros no nos hemos cerrado tampoco al tema yo he escuchado descalificaciones que provienen de la ignorancia cuando alguien dice chayotero a un periodista o a un medio de comunicación lo que denota es total ignorancia ignorancia del tema de medios de comunicación una gran falta de respeto a los medios de comunicación y por supuesto una desvinculación de lo que es el tema de medios yo creo que caminar en un nuevo escenario pasa por ese tipo de cosas revisar las iniciativas de ley que tienen en el Congreso que les va a tocar a ustedes en materia de publicidad oficial en materia de seguridad de medios de comunicación pero para la garantía del ejercicio en la libertad de expresión porque es lo que yo decía hace un momento hay 20 mecanismos de protección a periodistas tanto en la Secretaría de Gobernación como en el gobierno de Oaxaca como en esto y sale un maestro quitándole el micrófono a un compañero o a un teléfono y que es lo que nos dicen pon tu denuncia pero sabes que no va a proceder porque ya está hablando fulano o perengano que es de la corriente y está de lo del sindicato y tienen un velo de impunidad también entonces este es el México que se quiere un México sin impunidad un México en el que la prensa puede ejercer su trabajo sin el riesgo de terminar asesinado o cuestionado o en el exilio como están muchos compañeros de los medios de comunicación y entender ir cambiando ese esquema ese tema de la educación de la formación de vincular el tema de educación medios y también sociedad para que podamos hacer una mejor contribución a esto no solamente es un escenario que se queda allá arriba y que lo va a hacer una sola persona si ustedes están en ese mecanismo de cambio pues bueno contribuyan a través de estos pequeños esfuerzos que se hacen cambiando precisamente esa situación los medios de comunicación señalan no, no, no espérense señores los medios de comunicación no hacen política pública los medios de comunicación estamos haciendo un esfuerzo por informar y en condiciones bastante precarias porque también hemos sido dañados por esa opacidad que se promueve desde el Congreso hechos por ejemplo tan recientes como ahora tenemos en el Congreso de Oaxaca una radio que vayan ustedes a saber qué presupuesto se usó y a los medios de comunicación no ve ese presupuesto por eso es que todo eso lo deben de ir conociendo y yo el asunto en contra de medios conozcan acérquense vean que el planteamiento esa visión que ustedes quieren cambiar del futuro de México también pasa por los medios de comunicación y también pasa por ese luchar por ese respeto al ejercicio de la libertad de expresión y también por sumarse por qué no a esta petición de justicia que está pendiente tanto en México como en Oaxaca muchas gracias muy bien muchas gracias a Lupita Tomás directora de Cuadratín para terminar los temas ok bueno pues yo creo que sí que derecho de re adelante bueno retomando aquí un poquito para aclararle aquí a a Lupita yo también me refería a esa parte del magisterio que no ha sido escuchado porque siempre este pues los que salen son los dirigentes ¿no? y la base magisterial es la que también no no este no ha sido no ha sido escuchado y este a ese a ese magisterio o a esa parte del del magisterio es a la que me quise ser la voz aquí con ustedes ¿no? ahora bien es en el tema del periodismo este mi posicionamiento es el siguiente no se mata la verdad matando al periodismo es bien sabido que en nuestro país se combinan diversas circunstancias adversas con conexiones indegables el estado mexicano incumple con su obligación de garantizar la libre expresión el dato incontrovertible es que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares mundiales en casos de asesinatos desapariciones lesiones y amenazas cometidos en contra de periodistas ¿qué hacer al respecto? está comprobadísima la ineficacia de las siguientes acciones la federalización de los delitos cometidos contra periodistas la creación de fiscalías especializadas la creación de grupos con fondos federales para brindar medidas cautelares a periodistas en riesgo el dato relevante es que a pesar de todas las reformas legales y la creación de instituciones la impunidad en contra de los periodistas es similar a la de cualquier ciudadano el problema entonces es mayor en primer lugar porque si la justicia alcanza a quienes tienen el poder de visibilizar sus problemas y aún así el estado no resuelve ¿qué puede esperar un ciudadano común? hemos escuchado compartimos la visión de que no es necesario crear más leyes para proteger a los periodistas en contra de la violencia lo que se debe hacer es exigir que las leyes ya existentes se cumplan y si algún funcionario no da el ancho pedir que se vaya es decir llevar la batalla al campo que mejor llevar la batalla al campo que mejor manejen los periodistas la opinión pública ahora bien respecto de la publicidad oficial considero esta se debe brindar bajo los siguientes principios equidad transparencia y atendiendo el derecho de las audiencias y de los lectores con mayor claridad me parece que se debe transparentar cuando se da a cada empresa editorial radiofónica y televisiva pero más importante aún es que se especifique la metodología empleada para realizar la distribución o asignación de los recursos públicos es más yendo más allá sugeriría la creación de un organismo plural que integre a académicos periodistas y representantes de los sectores de la sociedad para integrar un consejo que defina los criterios de asignación de recursos de acuerdo con el techo financiero gubernamental finalmente considero se debe acabar con la publicidad de cubierta y que financiada con recursos públicos busca posicionar ante la opinión pública a presidentes municipales legisladores y gobernadores al respecto los mismos propietarios o editores de medios deberían incluso con el consejo sugerido en el punto anterior denunciar a aquellos funcionarios y medios de comunicación que incurran en esta práctica ilegal y como punto final quisiera comentar que si se puede hacer una política diferente que esto se perde nuestro distrito lo pudimos hacer no es necesario tener un recurso público para hacer una campaña de medios no es necesario tener un recurso público para poder ganar la elección muchísimas gracias gracias muchas gracias a la diputada por esta intervención y bueno pues yo creo que llegamos al final salvo alguna presión de réplica que retome precisamente porque es lo que hemos estado diciendo o sea basta ya de esas demagogias de presentar iniciativas y de eso y del otro que solamente han servido para jalar presupuestos pequeñitos por aquí o por allá o abogarse una representación que nadie tiene yo en este foro agradezco la invitación que me hacen pero el periodismo es muy amplio nadie puede aplicarse una representación como tal y ustedes deben conocerla basta ya de esas iniciativas y todo vamos a buscar un mecanismo que sí como les dije haga responder ese tipo de cosas y que retomen los pendientes porque sí hay pendientes específicos que hay que son expedientes reales y que son personas que ya no están físicamente con nosotros y que sí tienen un entorno que cambia totalmente el escenario en Oaxaca entonces celebro eso muchas gracias y gracias también a la UAPO y a la APO por esta invitación muchas gracias a todos bueno pues muchas gracias por su asistencia por su presencia y a los panelistas a los invitados electos federales electos que próximamente ya están en vísperas de asumir su nuevo cargo también aquí a los investigadores muchísimas gracias a los periodistas por esta asistencia en nombre de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Oaxaca y de la Asociación de Periodistas de Oaxaca quiero darles las gracias por esta asistencia que será apenas el primero de muchos foros que vengan próximamente le voy a devolver la voz al maestro nuestro maestro de ceremonias al compañero Antonio Hernández Jiménez dirigente uno de los dirigentes de la Asociación de Periodistas de Oaxaca para que continúe y cierre este acto por favor y el otro